Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar tu apodo el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y me rompa en mil pedazos Y me rompa en mil pedazos Y me rompa en mil pedazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Gracias por ver el video. No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar. De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. O la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Las gentes y mis amigos en las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Amanecer mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. Amanecer mis deseos no los puedo contener. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre, por favor, miénteme, necesito creerte. Convénseme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito quererte, culpable o no. No tengo ya derecho a reprocharte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. ¿Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica? Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme como siempre, por favor, miénteme, necesito creerte. Convénseme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito quererte, por favor, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito quererte, culpable o no. Miénteme, culpable o no. Miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito quererte, culpable o no. Miénteme con un beso que parezca de amor. No quedaré, culpable o no. No quedaré, culpable o no. Gracias por ver el video. Cuando alguna vez encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti, esté con quien esté En sus besos, en su cuerpo y en su olor Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quedo yo Donde estás, ¿quién te hará el amor? Cuando pienso que te puedo superar Vuelvo a ver tus cosas y te vuelvo a amar Nuestra cama está tan fría sin tu amor Y las rosas se han secado al no sentir ya tu voz Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quedo yo Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quedo yo Más allá de dónde estás, ¿quién te hará el amor? Más allá de todo, más allá de ti Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Más allá, más allá De ti ya no tengo nada que me pueda servir Más allá, la nada solo quedo yo Oh, oh Oh, oh Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar Ya no sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada No sé por qué Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Claro que No sé por qué Por qué Tú, la misma de ayer La characterization La incondicional No sé por qué Si arrojadas No sé por qué La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué ¡No! Ni juramentos No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla Usted Usted me desespera Me he dado cuenta Que ha ido surgiendo Un poquito a poco Entre los dos Una corriente Que nos esborda Y no contenemos Ni tú ni yo Ya todos notan Cuando nos vemos Que yo te presto Más atención Es el momento O fuera o dentro No hay otra forma Seguir o adiós Jamás pensamos Jamás pensamos Que haríamos daño No somos libres Es un error Más quien le pone Puertas al campo Y quien le dice Que no al amor Si tú te atreves Por mi vida Que te sigo Si tú me olvidas Te prometo Que te olvido Después de todo Solo queda Un sueño roto Y evitamos Mil heridas Que jamás Podrían cerrar Si tú te atreves Yo renuncio Al paraíso Amar contigo A soñarte A que me sueñes Que al fin y al cabo Más que a nadie Nos amamos Son pasiones Ya tan fuertes Que lo nuestro Hay que olvidarlo Si tú te atreves Es un error Gracias por ver el video.